Amigos de la Mechita, espero que se encuentren todos muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información y comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali muchachos, a suscribirse, los que no se han suscrito, activar la campanita para que puedan ganar, entradas al Pascual, camisetas originales, gorras, de todo, entonces que espera muchachos, háganlo de una vez para que puedan ser uno de nuestros ganadores, ok, y activando esa campanita, ustedes quedan inscritos de una vez, al suscribirse al canal, a todos los sorteos, activando la campanita van a saber cuál es el sorteo, qué vamos a sortear, qué deben hacer para ganar, y van a poder participar sin problema, además cada vez que saquemos un video, YouTube se los va a notificar y no se van a perder nada del contenido de la Mechita, aprovechen y háganlo, ok, por otro lado, sigan nuestras redes sociales, compartan el canal, apoyen, nos ya somos más de 20 mil, las redes sociales las encuentran ahí abajito, en la descripción del video, bueno muchachos, entremos en materia, ya les cuento mucho más y les amplio sobre todo el tema de redes sociales, Tullo Gómez habló hoy con RCN Antena 2 Cali, con el amigo de esta casa, Jefferson Piña, con Quique Barona, bueno, en RCN Antena 2 Cali, los dueños del balón, damos el crédito, y habló de muchos temas, pero les voy a traer uno en especial, ustedes saben que América sorprendente, nos sorprendió, nos sorprendió a todos, con ese fichaje estrella, Diago Falken, que llegó del fútbol europeo, con una hoja de vida espectacular, que yo les he dicho, para mí es la mejor contratación en la historia de Colombia, que es un jugador con récords, con grandes equipos a cuesta, que no es un jugador que va a venir a terminar su carrera, como nos comentaba el periodista de la cadena, ser Ignacio Marcano, Marcano, que es amigo de esta casa y que nos dio una entrevista ayer, comentándonos todo, sino que viene a repotenciar su carrera, y ese gran fichaje, pues obviamente, todo el mundo dijo, no, ya América se queda así, no va a haber contrataciones seguramente, bueno, pero a pesar de todo esto, lo que dio a entender Tulio, y lo que quedó sobre la mesa, es que los directivos y el cuerpo técnico de la América, no quieren quedarse con lo que hay hasta el momento, sino que por el contrario, buscan seguir armando una nómina bastante competitiva, teniendo en cuenta que jugarán el tema de la Liga del Play, la Copa del Play y la Copa Sudamericana. En este programa, en esta entrevista con los dueños del balón, Tulio Gómez habló de la contratación, ya, dijo, todavía no sabemos, vamos a dejar un cupo y ese puesto será llenado de acuerdo a lo que pase, estaremos a la expectativa, o sea, América va a dejar un cupo entre sus inscritos, jugadores que pueden llegar, en el momento de jugadores libres, de todo esto, está dejando la puerta abierta, para que otro jugador llegue a engrosar la fila de la América, ya, ustedes saben que muchas veces, en ese mercado de jugadores libres, se dan buenas opciones, y América está dejando esto abierto. ¿Qué más decía Tulio? Don Tulio decía que en un momento se pensó en traer un lateral izquierdo, pero con lo que hay, Alistón Martínez, el mismo Mosquera y otros muchachos que están ahí, que están tranquilos, están tranquilos en ese tema del lateral izquierdo, que inclusive yo les había comentado, en algún momento que también pensaba que se requería otro jugador, pero lo de Alistón Martínez, según informan, son tan buenas las referencias que hay sobre este muchacho y le quieren dar salida a América, que cuando tenga la oportunidad, seguramente va a jugar, y se confía mucho en él, ¿ok? mucho en él. Entonces, con estas palabras de Tulio, quedamos todos a las expectativas, ya, pues a la expectativa, perdón. También comentaba que hay un muchacho muy bueno, que tienen visto, es un jugador que es muy bueno, ya, y que pues está mirando el tema del presupuesto, porque América no tiene un presupuesto tan amplio, pero que sí se trataría de un jugador, como les digo, muy bueno, y que inclusive se refirió de esta forma, sobre el nombre del fichaje. Dice, hay un pelado muy bueno, pero apenas están estudiándolo, porque no tenemos presupuesto para tanto, por lo que no está seguro de que se pueda dar. O sea, que ese cupo, ese fichaje, ya América no está estudiando. Vaya a ser muchachos, nos sorprendan, así como nos sorprendieron con Iago Falke, y venga a otro jugador. La puerta la dejó abierta Tulio, la dejó abierta de par en par. Yo considero que si América tiene la oportunidad, muchachos, de traer otro jugador que le pueda servir, que siga sumando esa nómina, como dice el propio Tulio, pues hay que aprovecharla y traerlo, y me parece muy importante dejar ese cupo abierto, porque es que muchachos, uno a la final no sabe qué oportunidad se le pueda dar y con qué puedas llenar o completar la nómina. En muchas ocasiones, ese jugador que llega sobre el tiempo, que de pronto nadie se esperaba, ese jugador que te ayuda a romperla. Así de sencillo es. A romperla y es el que te ayuda a que el equipo tenga ese plus, que al final lo puedes llevar a ser campeón o a lograr un título. Y en este caso, ya lo tira Tulio. Estamos estudiándolo. Creemos que el presupuesto de pronto no nos dé para tanto, pero, pero, dejó la puerta abierta. Así que, muchachos, esto va también muy de la mano, inclusive con lo que dijo Mauricio Romero en algún momento, también se lo dijo a Anterados Cali, de que si se iba a Marinos y eso no se cerraba, se buscaba otro extremo. Así que, por lo que a mí concierne, en América todavía lo de los fichajes, no está cerrado. Les dejo ese temita ahí. Quiero que me den sus opiniones respetuosas. De pronto ustedes han escuchado algo de algún jugador, no sé. Cuéntenos a quién les gustaría a ustedes que de pronto América tuviera en cuenta. ¿En qué posición? A todos los leo. Si les ha gustado el video, regálenme un like. Compártanla en sus redes sociales. Síganla en nuestras. Compártanla en el canal también. En Facebook, grupo y página de América de Cali La Mechita. En Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes. El grupo para hichas de la América de Cali, el Instagram para hichas de la América de Cali de Mauro Rivera. El grupo en WhatsApp y Facebook de Cruzada Escarlata de Yallita. Y el grupo en WhatsApp, Pasión de un Pueblo de Alejito. Muchachos, en esas redes van a encontrar información, interacción con otros americanos, productos, pueden ofrecer los propios. Aprovechen. ¿Listo? Un gran abrazo, muchachos. Gracias por todo el apoyo. Cuídense y hasta pronto.